Ramiro Jiménez Amaniego, actual presidente de Liga Deportiva Cantonal, fue postulado la noche del jueves anterior como candidato a la Secretaría General del Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, institución que agrupa a más de 2.000 socios y que estatutariamente cambiará su directiva en el mes de noviembre de este año. La decisión de candidatizarlo se debe a que Ramiro Jiménez ha demostrado lealtad con los principios clasistas y siempre ha estado vinculado con los distintos sectores poblacionales en razón de sus funciones cumplidas como secretario de actas y comunicaciones de dicho sindicato y por venir cumpliendo una positiva gestión en beneficio de sus asociados. El ser humano cuando no tiene aspiraciones o cuando no piensa qué hacer el día de mañana es un ser humano que no piensa en el futuro ni de su familia ni de su comunidad. Nos ha costado mucho trabajo el poder establecer un cambio que desde el año 2003 ha venido liderando el compañero Manuel Tinoco. Y hoy por muchas circunstancias veo caras conocidas, rostros nuevos, pero que esa voluntad, esa aceptación a esta invitación que hemos hecho nos da la pauta a nosotros de seguir con un compromiso firme, voluntarioso y más que todo con transparencia porque eso ha sido exclusivamente nuestra carta de presentación y aspiro que esa voluntad se transmita y se multiplique, que ese apoyo se siga multiplicando y que nos siga abriendo caminos para encontrar mejores días, no sólo para la institución, sino para nuestras familias, para nuestra comunidad. Muchísimas gracias de todo corazón compañeros por ese respaldo. Y es importante saber que no sólo la relación que tenemos nosotros como choferes profesionales y que estamos cobijados bajo ese techo institucional en donde no sólo se albergan choferes, sino profesionales de mucha índole. Y es allí donde ese trabajo fecundo, donde ese trabajo que se ha transformado en progreso y en proyección al futuro, tenemos unas puertas abiertas en instituciones, en gobiernos seccionales y en los lugares donde ustedes van a creer conveniente que golpeemos las puertas por encontrar, buscar desarrollar lo que se ha empezado con mucho ahínco y mucho tesón. Y en este momento que me comprometo firmemente ante ustedes, con el corazón, con mi mente, con mi intención, mi aspiración y lo que yo me he preparado, es donde yo quiero llegar a ustedes para que con el sacrificio vuestro, el sacrificio de quienes en su momento estarán componiendo este comité ejecutivo, salgamos adelante sin tropiezos. La reunión se cumplió en el local del Sindicato de Obreros Municipales y se dijo que la lista que encabezará Ramiro Jiménez será estructurada con profesionales jóvenes y también de experiencia de la clase del volante con reconocida trayectoria de servicio y estimados en la comunidad. La idea es impulsar desde el Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, una programación que contribuya a redoblar la influencia de tan prestigiosa institución en función tanto de los intereses de los choferes como de todo el pueblo de la Orquídea de los Andes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!